Luna TV con el pueblo Entrevista y comentarios para Andula Concursos, espectáculos y mucho más Noticias, informaciones De Luna TV Luna TV con el pueblo Luna TV con el pueblo Luna TV con el pueblo Acompañado de damas bellas e inteligentes Bellas e inteligentes que no son Como diría un buen amigo No son floreros Ni son palmeras Palmeras como Como ha existido en los últimos tiempos Un grupo de palmeras en la televisión Saludos damas Hola buenas noches Bienvenida Arelis Bienvenida Muchas gracias Buenas noches a todos Que bueno que están ahí Gracias por Por sintonizar Por conectar con nosotros A esta hora de la noche Así como algo refrescante ¿Verdad? Diferente Así que agradecemos su sintonía Póngase cómodo ahí Porque hoy tenemos muchas cosas para compartir con todos ustedes Y empezamos felicitando a todos los locutores en su día Especialmente aquí Mi querido amigo Gracias Claro 40 años en la radio Son 40 Como 36 años 36, 37 años Como quiera te tienen la edad calculada Casi, casi ahí Sí, no importa 36 años Este joven echó los dientes en la radio pegado ahí de un micrófono Y de verdad que es una de las voces que más admiro Que más elogio de aquí de la República Dominicana De los locutores Y de verdad que muchas felicidades Gracias por lo que me toca Esta es la carrera donde tú te has forjado La que te ha dado la comida por tantos años Por muchos años De donde tú has mantenido a tus hijos Que son muchos Qué bendición Qué bendición señores Una verdadera bendición Y pensar que fue una señora amiga Que hace muchos años Me dijo, mira Ese timbre tuyo Locutorío Ese timbre tuyo Da para locutor Tú no te has decidido Y eso es natural, señor Él habla así Cuando está guapo Mañana tarde y noche Cuando está todo Alegre, feliz Como siempre Como siempre Siempre, siempre Siempre ese timbre Ese tono Que es un regalo de Dios Amén Damos muchas gracias Felicitar a todos los colegas A las damas A los caballeros Que hoy Celebramos Este día tan especial A la Asociación de Locutores De Santiago Al Círculo Dominicano De Locutores ¿Fuiste a la mesa? Hoy celebra No pude Estuve muy Pero tú nunca Vaya a la iglesia Sí, yo el año pasado Pude ir A la Mesa de los Nuevos Claro O que el año pasado Tú eras parte De la directiva Pero el año anterior A ese también fui Sin ser Tú la que está mal Soy yo Me parece Estoy llevándote la vida mal Parece que esos cartones Cosas que pasan No están coincidiendo Tenemos invitados El día de hoy Tenemos parándula Tenemos mucho contenido Y vamos inmediatamente A comenzar Violencia en República Dominicana Bueno Muchos robos Muchos asaltos Tenemos videos Señor director De lo que le sucedió A un taxista de Uber Aquí en el ejido Ya dos muchachos Sus familiares Los entregaron A la policía Porque El taxista Tenía una cámara En el interior De su vehículo Y quedaron al descubierto Y quedaron al descubierto Lo grande de esto Dos muchachos Tres Eran tres Jovencitos Muchachitos Jovencitos Y según se puede ver Y según algunos expertos Fue con una pistola De plástico Que atracaron a este señor Le quitaron 10 mil pesos Y algunas otras pertenencias Intentaban llevarle también Su celular Y él se resistía Y bueno Yo siempre digo Señores No se resistan Pero el señor Indignado Que le decía a ellos Bueno Que esa era su herramienta De trabajo Su medio de vida Me parece que lo hacía Y su carro Perdón Me parece que lo hacía Justamente para poder Tener las pruebas Porque recuerda Que ese tipo de cámaras Se conectan directamente A tu celular Y es de la única forma En la que tú puedes Sacar las imágenes Hacia afuera Me parece que esa era La intención del señor Cuando le decía Por favor déjame el celular Es que no iba a tener La forma ni la manera De poder sacar ese video al aire Y que bueno Que pudo convencerlos Mira Tú sabes que Realmente el tema De la inseguridad Que es uno de los temas El pan nuestro de cada día Es el pan nuestro de cada día Y también es uno Es una de las promesas De campaña De Luis Abinader Donde yo siento Que no ha cumplido Porque de verdad Que la delincuencia Básicamente nos ha hecho así Nos ha arropado Y nos ha tumbado el pulso O le ha tumbado el pulso A los A las autoridades A veces Está todo como Un poquito más calmado Pero hay un momento Que hay unos picos En que es como Exacto Como que si Abrieron así El hoyo Y salieron todos Entonces Uno anda con miedo En las calles Porque lamentablemente Nadie está exento Aquí nadie está libre De que esto Le vaya a suceder Hoy me indigné bastante Cuando vi Ese video Que lo colgó Este Lo vi en la página De Elvis Durán Y cuando lo vi Incluso hasta comenté Porque me llenó De tanta indignación Ver a este señor Que anda de manera Digna De manera honesta Está ganándose la vida El sustento Para quizá Llevarlo a su familia Para mantenerse Y estos delincuenticos Estos muchachitos Hacen lo que hacen Y cometen Estas fechorías Y En el caso De ellos Que como tú dices Ya hay dos Que fueron entregados Por sus familiares Yo espero Que la justicia Haga el trabajo Porque señores Que lo agarran hoy Lo sueltan mañana Entonces Que es lo que le están diciendo Vete a delinquir No hay ningún castigo Para esto El ministerio público Debe hacer su trabajo Porque la policía Los captura En fragancia Los entrega Al ministerio público El ministerio público Lo somete Y de un día Para otro Están sueltos Ahorita aparece Un tecnicismo Ministerio público Que dice A ese video Que está rodando Eso es inadmisible O sea prueba No es suficiente O no se pidió Una orden O el discarso No trabajó En levantar la prueba La evidencia Y ahorita de nuevo Esos delincuentes Están en la calle Y por eso usted ve Que cuando atrapan Un ladroncito de esos Estamos hablando De que tiene Ocho, nueve, diez Hasta quince fichas Porque la justicia Es benévola Muchas veces con ellos Cuando no hay Un herido Cuando no hay un muerto Cuando no es muy grave Pero oígame Esas ratas Hay que sacarlas De la calle De alguna manera Y tú sabes Que es lo que Acaba de destacar Aquí en esta situación Es que muchísima gente Anda haciendo Uber Como una forma extra De conseguir dinero Y hablo Cuando hablo De mucha gente Hablo de gente seria Gente profesional Que tiene un trabajo De ocho a seis Pero que no le está Rindiendo lo que se está ganando Y salen A arriesgar su vida Porque ya vemos Que eso es arriesgar su vida Para poder buscar Cómo complementar Cómo poder completar Durante la quincena Durante el mes Para subsistir O sea que no es Que es un trabajo Para tigres No Un trabajo de gente seria De gente honesta Que sale a la calle Y por lo que vemos Sale a exponer su vida A ponerla en mano De que cualquiera Pida un taxi De eso Un Uber De eso Que tú no sabes Exactamente quién es Y cuáles son las intenciones Óyeme Entonces Espérate Antes de cambiar de tema Míralo aquí el video Míralo aquí el video Aquí en Santiago Los muchachos Quedaron grabados Ya toda la comunidad De elegido De sabica y mejoramiento Sabe cuáles son los muchachos Porque el señor Parece que es del sector De ahí del elegido Y la gente comenzó Alarmada A decir Pero ven acá Ese es fulanito Fulanito Y fulanito Que aparecen en ese video Ya dos de ellos Se han entregado el tercero Le estamos pidiendo Que se entregue ¿Verdad? Y si Pone resistencia A la policía Que tome las cartas Cartas en el asunto ¿Verdad? Que haga Que haga lo necesario Para conducir Durante la justicia Y si Y si aún así No hay manera Piso con él Y salimos de otro más David y Alfonsina La familia también Ha fallado La familia ha fallado Porque estos jovencitos Que quizás Debieran de estar estudiando Siendo honrados Honestos O sea uno se pregunta Y cuál ha sido quizás La crianza de estos jóvenes Porque siempre A las autoridades Las autoridades Pero y la familia Tiene un compromiso De educar a sus hijos Se les salen Del entorno A veces Llega un momento Que ya no hay nada Que hacer Pero familia Eso es en algunos De los casos Que la familia Hace el esfuerzo Y después Ya se les sale Todo de sus manos Y no hay nada Que hacer Pero hay muchos Pero hay muchos De los casos En su mayoría Que es que los papás No han hecho su trabajo Estoy de acuerdo Y ustedes están en deuda El que no hace su trabajo Con sus hijos Está en deuda Con la sociedad Y con su hijo Bueno Mire otro tema Que debemos tocar Es el caso De Súperate Súperate Que ya las autoridades Han hablado De que Fue En un laboratorio Donde se clonaron En los Salcarrizos Donde se clonaron Esas tarjetas Y se habla que Una de las involucradas Es hermana De uno Que pertenecía A una banda De los Papo Trenza Ahí en los Salcarrizos Muy famosa Porque tiene más De una década Esa banda Acabando con todo allí Se habla también De que ella es hija De un dirigente Connotado De ese sector Del PRM Oye Son tripas Pero yo quiero saber ¿Quién le suministra La data? Gracias ¿Quién le suministra La data? Gracias Para poder imprimirla En esas tarjetas Si es el caso O si es Como sucedió Durante la campaña En febrero Que andaban Dirigentes políticos Con los bolsillos Llenos de tarjetas Entregándosela A la gente Para que votaran Por ellos Eso hay que investigarlo Se está investigando Y ojalá la justicia Y el Ministerio Público Independiente Haga lo propio Y si es cierto Que fueron clonadas Si eso es cierto Entonces Hay que implementar Algunas medidas De seguridad Que sean más Que sean más Difíciles De clonar Esas que están clonando Son las que tienen La banda La banda magnética Porque Se pasó de banda magnética Al chip Y lo entiendo Y es que lo entiendo Pero todavía En mi cabeza No termina De aceptar Y de entender Como un grupo De muchachos Puede ser una banda De lo que tú quieres En los calles En los carrizos Si en los carrizos Y que va a tener Como tú dices Acceso a la data Pero sobre todo O sea Si tú viste Las tarjetas Son completamente idénticas O sea que tú no crees En esto Claro Porque es una clonación Totalmente idéntica Si hay políticos De por medio Si hay políticos De por medio Si tienen cierta Influencia Ciertos contactos Recuerda Que hubo Un manejo De tarjetas A fin de año Y tarjetas Comenzando el año Que se le dio A políticos Y que hicieron Campaña Entregándosela A los electores Y eso es nuevo No Eso no es nuevo Eso no es nuevo Todos los políticos Los partidos Yo te puedo entender La parte De que tú tomes El CBB Y que tú cojas La fecha De vencimiento Y el número Y hasta que tú hagas Una compra Lo que sea Porque eso pasa Usualmente Ese es el tipo De clonación Que la gente hace Que te roba Esos datos Y lo utiliza Que son chiperos Exactamente Pero tarjeteros Pero tú Obtener una data Directamente Desde el superate Para tú poder Sacarla Señores Todo es posible Oye Una suposición Nuestra Eso cae En el En el campo De la especulación Nuestra Aquí Porque todavía El ministerio Público Al día de hoy No ha dado nada Luego Luego Del caso De los siete Colmaderos Que defraudaron A ese A ese Programa De asistencia Social Con 450 Millones De pesos No ha dicho Claramente Cómo fue Que sucedió Solo Llevaron a esa gente Ante la justicia Le tomaron medidas De coerción Se perdió El dinero Pero todavía No se sabe Cómo se logró La clonación De esas tarjetas Si hay clonación Tú espera Tú espera Que eso Tenga Sí Porque yo soy Un tipo Que tiene Esperanza Y fe Esperanza Y fe Alfonsina Está muy Escéptica Con esos temas Por eso Yo estoy En el medio De ustedes Dos Yo no estoy Esperando Ya nada De eso Lo que sí Que uno Desde aquí Apela Y el deseo De todos Es Que esas tarjetas Puedan llegar A las personas Que verdaderamente Necesitan Esa ayuda Del gobierno Para poder Sobrevivir Ante la situación De crisis Que vivimos Aquí hay gente Que se pasa Un día Que no tiene Que comer 1600 pesos Estamos hablando Lo van a subir A 5600 Tú te imaginas Con los 5600 Ahí es que será El fraude Un festival Eso fue una promesa De campaña Un festival O ya lo van a hacer Lo van a implementar Después de mayo Después de mayo Junta Central Electoral Del 1 al 16 Va a estar expidiendo Un duplicado De la cédula Ok Vaya a buscar Su cédula Claro Totalmente gratis Mírenlo ahí Junta Central Electoral Elecciones presidenciales Y congresuales República Dominicana 2024 Informamos a la ciudadanía Que a partir del miércoles 1 de mayo Hasta el jueves 16 de mayo Los centros De cedulación Y centros De expedición De actas Y cédulas Expedirán Un duplicado De cédula De identidad Sin costo Será gratuito Decir Que esto será De 8 a 4 de la tarde En los centros De la junta central Pero En el centro Que está en la UAS Va a funcionar En su horario normal Igual los centros Que están En plazas comerciales El horario Será El horario normal Que a veces Se extiende Hasta las 9 de la noche 8 de la noche Entonces Aproveche Vaya Y haga lo que Tiene que hacer Haga la tarea Ahí va a tener Sus dos cédulas Algunos van a sacar Su duplicado Aunque no se le haya perdido Y hará Aprovechará Aprovechará Tenemos invitados El día de hoy Diputado Candidato a diputado Dirigente de la fuerza Del pueblo Luego de la pausa Volvemos con eso Tenemos también Un joven muy activo Si muy activo Y de buena familia De Santiago Con buenas propuestas Un lujo de candidato Tenemos arte Espectáculo Hay que hacer una pausa Y regresamos Las propuestas Están listas En breve Luna TV Con el pueblo Luna TV Con el pueblo Luna TV Con el pueblo Luna TV Luna TV